Yo le dije a mi papá como, como ah ya se pueden mirar, me dijo como bueno míralo. Yo se lo mostré en un semáforo, él lo vio también, fue como por Dios te sacas de 500, no lo puedo creer, se puso a llorar después. Me llamo Luciana Rojas, tengo 16 años, presenté la prueba a saber, mi resultado fue 500 de 500 puntos. Siento que esa determinación de saber por qué lo estás buscando, para qué, cómo vas a llegar allá, cómo se alinea eso con tus valores o con tu proyecto de vida, siento que ese es como el primer paso para de verdad tener la disciplina y tener todo lo que tú requieres para llegar allá. Lo que resalto mucho del proceso en Formarte es que los simulacros te permiten ir un paso más allá y así la prueba termina siendo más sencilla de lo que tú estabas esperando que fuera. Formarte, también virtual.